¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podría olvidarle? Me alegro de que esté aquí. ¿Tú no te alegras también? Sí, pero se marchará. Entonces nos esforzaremos para retenerle un poco más con nosotros. ¿Venía aquí a menudo? Aquí es donde Franz me pidió la mano. Sufrió mucho. Mi única herida es Franz. Querida Ana, tengo que decirle que... Eres joven y guapa. No desperdicies esta oportunidad. Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz. ¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor, más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés? Ya no lo sé. No hay que atormentar. Gracias por ver el video.